Bueno, vamos con Jonathan Segura, quien es director provincial del Consejo Nacional Electoral en Chimborazo. Quisiéramos conocer su punto de vista en el tema de la preparatoria, asimismo lo que será el domingo de las elecciones. ¿Hay restricciones de movilidad en el sentido, digamos, de la ciudadanía aplicar, por ejemplo, el número de placa o no? No hay ningún tipo de restricción aquí en la provincia de Chimborazo, no lo ha habido tampoco, lo hubo en este feriado, pero un tema de una consideración del COE cantonal en respecto y en contexto a lo que era un feriado con una pandemia, pero para llegar a las elecciones, que sabemos que es un día de alto flujo de movilidad de personas y de tránsito, pues lo que se hará son controles de los exteriores para que no exista aglomeración, pero la movilidad estará habilitada para que las personas puedan acercarse a sufragar normalmente. ¿La ciudadanía tiene todas las facilidades para que pueda sufragar? Todas las facilidades y todo el marco de seguridad está preparado, el aforo de los recintos va a estar aperturado para que la ciudadanía pueda ingresar. En el interior habremos controles de distanciamiento, de uso de mascarillas, pero a diferencia de la primera vuelta, pues en esta segunda hemos aperturado a través del COE nacional el aforo de los recintos, por lo cual estarán estos abiertos. ¿La policía, el COE también tendrán que coordinar algunas acciones para que guarde relación con lo que ustedes proponen? Así es, se viene articulando en las mesas de seguridad y se ha hecho pedidos formales a los GAT cantonales también que a través de sus ordenanzas, a través de sus centros de mando, de sus COEs cantonales, se prohíba, por ejemplo, la instalación de eventos ambulantes en los exteriores de los recintos, lo cual va a facilitar que no exista aglomeración y, como siempre lo hemos dicho e insistimos, la responsabilidad, la corresponsabilidad de la ciudadanía para acudir solos, para llevar su mascarilla, su alcohol, su esfero, realizar su sufragio y retirarse a su domicilio para no generar aglomeraciones y congestionar las calles ni los recintos. Está entendiendo que estamos en un contexto de pandemia y que debemos cuidarnos la salud antes, durante y después del proceso electoral. El domingo ya, una vez que la ciudadanía deposite su voto, a partir de las siete horas, ¿qué tiempo se devoran para dar un pronunciamiento, digamos, en el sentido del primer resultado? Bueno, habrá que, eso es un tema que corresponde al proceso de actas a nivel nacional, hay que entender la proporción y la diferencia, lo que existe en el tamaño de las provincias, no es lo mismo hacer un escrutinio en Guayas, Manaví, que hacerlo en Chimborazo o Cañar, somos una provincia mediana acá en Chimborazo, nosotros en lo que compete en nuestra jurisdicción tendremos seguramente un flujo de actas ya procesadas a las 19, 19 a las 30, ya las primeras actas procesadas comenzarán a llegar y tendremos ya un flujo bastante alto ya de información.